Conforme a una solicitud de la Fiscalía Centro Norte, personal de la Brigada de Homicidios Centro Norte concurrió hasta la Comuna de Lampa a fin de efectuar diligencias respecto de una persona que habría resultado felicida con impactos balísticos en la plaza de la misma comuna, en que posteriormente había sido trasladada hasta un centro asistencial de la capital. La Brigada de Homicidios Centro Norte, conjunto con personal del Laboratorio de Criminística Central, en estos momentos se encuentra realizando las diligencias y el levantamiento de evidencia, toma de declaración de testigos, entre otras, para poder planificar cómo es que habrían ocurrido estos hechos.